¡Suscríbete! 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 ¡Y arranca señores! ¡Viene el primero cinco caballos! ¡Viene la yegua! ¡Viene el caballo señores! El Chapo tomó vacaciones y se regaló un descanso Fijo al jefe de la plaza que lo reciben los cabos Nadie sabe a coordenadas ni la oreja que llegaría Pero perros de inteligencia y a la pista le seguían Cien agentes de la DEA le darían la bienvenida Una sedna aterriza sobrevolando en un arco en la pista clandestina ¿Qué le hicieron para el Chapo? Alguien bajó del avión, yo esperaba un licenciado Cuando veo un hombre bajito que me saludo de abrazo ¿Cómo está mi chabalón? Afirmativo era el Chapo En lujosa residencia pasaría el fin de semana En Guarache de Baquer caminó un rato en la playa Por radio dan el pitazo, tenemos que irnos ahora El jefe le dice al Chapo, la diagnóstica a la sombra Las vacaciones se acabaron en 24 horas Por algo es una leyenda imposible de atrapar Dicen que se fue por tierra, otros que escapó por mar No le sigan dando guerra, no lo busquen por la paz Se quedaron a tres pasos, a tres pasos de Guzmán Lo buscaban en los cabos Y él ya estaba en Culiacán Acostumbrado al peligro me contesto muy sereno Mientras yo sudaba frío Se puso unos dentes negros Tranquilo mi chabalón Vine a quitarme el estrés Jefe no tenemos tiempo, siempre hay tiempo pa' un cócter Que tiró su copa al viento No lo volvieron a ver En un jefe escapotado por el malecón Paseaban, se quitó la borra negra La brisa lo despeinaba Muchas gracias chabalón por todas las atenciones No fue nada mi patrón Aquí estamos a la orden Volverá el año que viene Por reservación La brisa lo despeinaba La brisa lo despeinaba La brisa lo despeinaba